Un abrazo a los seis, la hijita bonita que está tomando La nueva banca para producciones de Lee ¿Por qué dime por qué me haces esto? No hay razón si terminas No hay razón si imaginé que lo diría La noche de noche caeré Fue aquella noche de tormenta Dame tu sol y corazón A todos años juntos que vivimos Desde el mío y con el de Dios ¡Cóñanos! ¡Cóñanos! Espalón El pecado y Chicha ¡Tormenta tormenta tormenta! ¡Orlando! Por qué dime, por qué me haces esto Ay, no soy, si terminamos Jamás imaginé que no venía La noche que, noche en la eternidad Veras bellas no se detendió La que destrozó este modo maldito Tantos años juntos que vivimos Se termina hoy con este amor Por favor Por favor Por favor Así se baila, así se baila, así se baila Así se baila, arriba las manos Así se baila, así se baila Arriba, arriba, arriba Los de abajo ya fue antiguo ya Así bailan los vieron Fotografía, quito Por qué dime, por qué me haces esto No hay razón, no hay razón No hay razón, sin ser el amor Jamás imaginé que no venía Esta noche que, noche en la eternidad Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón La que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se termina hoy con este adiós Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Viva! ¡Viva! Por favor Para la familia Estávera Para la familia Estávera Para el divino Estávera Que en el cielo Están escuchando esta canción ¿En el cielo son ligero? No, en serio No, en serio Ay, Francisco Fran Peña Rivera Es así como baila Si no más trabaja Así como Ahí estuvo Tormenta Pero toda la gente bonita Que sigue tomando y brindando